Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en una vela ismeña, una fiesta con mucha cultura, tradición, mucho baile, mucha comida y sobre todo bebidas, así que acompáñenme a disfrutar de esta fiesta en la región del Istmo de Tehuantepec, estas son las velas ismeñas. Oaxaca es uno de los lugares más alegres y festivos de todo México, los habitantes del Istmo pertenecientes a la etnia zapoteca se preparan cada año para vivir las velas de la región, una temporada en la que se llevan a cabo fiestas comunitarias llenas de comida, baile, mezcal, cerveza y color. Llegamos a la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, aquí viviremos una representación de una de las máximas expresiones culturales de los pueblos del Istmo de Tehuantepec por su colorido, arte, música, baile y gastronomía, cimentados en la fe y el amor a la tierra, estamos hablando de una vela ismeña. Del 27 de abril al 25 de mayo se llevan a cabo las fiestas titulares, que traen consigo la celebración de 18 tradicionales velas, así como calendas, regadas y lavadas de ollas, en las que las y los juchitecos se reunirán para festejar a los santos patronos de esta ciudad zapoteca. Cada una de estas fiestas tiene una duración de 3 días para luego cambiar de lugar, el primer día es para la fiesta principal, la cual se celebra durante la noche y madrugada, el segundo es para la regada de frutas que es un desfile por las calles de la población y el tercer día se celebra la lavada de ollas, una fiesta vespertina. La vela de San Vicente Ferrer es una de las velas más esperadas por toda la población Juchiteca, principalmente por el hecho de que es dedicada al Santo Patrón y porque es una de las velas más grandes que se realizan en Juchitán. Esta fiesta se realiza el último viernes del mes de mayo y comienza a partir de las 9 de la noche y fue justo a la que yo vine, sin lugar a dudas es una experiencia que debes de vivir alguna vez en la vida, así que viajeros así se vive una vela ismeña en Juchitán de Zaragoza. Y bueno viajeros, vela es el nombre de estas fiestas nocturnas que celebran comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec como Juchitán, Tehuantepec, Quistartepec, El Espinal, entre otras más. Estas fiestas suelen ser en el mes de mayo, en donde se concentra muchísima gente, vienen vidas de personas a disfrutar de los sones, de las tradiciones, de la música, de la comida y de la cerveza. Esas fiestas tienen un código de vestimenta muy estricto que para los hombres es una guayabera, pantalón negro y zapatos y para las mujeres un traje de gala, en este caso un traje ismeño que consta del huipil de la anagua con joyería y también con un peinado. En igual manera para los hombres el pase de acceso es un cartón de cervezas y para las mujeres una cooperación. Pero ¿cuál es el origen de las velas ismeñas? Estudios antropológicos e historias que hacen referencia a estas festividades calculan que su manifestación data del siglo XIX. Uno de los primeros trabajos fue del historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida, quien en la segunda mitad del siglo XIX se dedicó a estudiar a los indígenas del Istmo. En un artículo llamado Las velas tehuantepecanas consideró que las distintas velas correspondían a las diferentes estaciones del año y a dioses prehispánicos. Otra de las primeras investigaciones fue la que realizó el antropólogo Miguel Covarrubias en su obra El Sur de México, quien las documentó desde los años 40. Las velas tuvieron sus inicios en la herencia colonial de la tradición católica, con el fin de honrar a santos. Sin embargo, también se les ha atribuido la influencia de creencias politeístas prehispánicas que se distinguieron por el culto a fenómenos naturales, animales o frutos. La investigadora Francia Chacén López sostuvo que los frailes orientaron el sistema ceremonial de fiestas indígenas destinadas a diversas deidades para que sirvieran a la evangelización. De esta manera, a los barrios apotecos se les designó un santo patrono al cual se le organizaba una celebración. Todo esto explicaría la existencia de velas como la guelaveñe, lagarto y la biaxi, ciruela. También hay velas en honor a ciertos oficios como la vela cantarito a la alfarería y la vela de los pescadores a la pesca, pero sin duda las principales zonas que se realizan a santos como la vela de San Vicente y la vela de San Isidro Labrador. Sabiendo todo esto, llegó el momento de prepararnos para la vela, ya que hay una organización tanto de los mayordomos y las sociedades como también de los invitados, ya que el código de vestimenta es estricto. Y para esto, nosotros vamos a ir a buscar nuestra vestimenta al mercado tradicional de Juchitán. Y bueno amigos, pues ya nos encontramos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estamos en Juchitán de Zaragoza, en donde vamos a vivir una vela ismeña, una vela tradicional. Justamente estamos en el mercado, son aproximadamente las 11 de la mañana y venimos a este lugar para adquirir una guayabera que va a ser la que vamos a utilizar en la noche. ¿Por qué? Porque para ir a las velas hay un código de vestimenta tanto para mujeres y para hombres. Así que ahora sí vamos a entrar ahí porque vamos a poder encontrar pues todo lo necesario para una vela. Tanto las mujeres, los trajes típicos, los trajes tradicionales y los hombres pues las guayaberas. Así que, pues bueno, vamos a entrar amigos. Amigos, ya estamos caminando y justamente aquí se encuentra lo que es el mercado. Así que vamos a entrar. Este es el mercado ya establecido bajo Teixo y aparte está la plaza del mercado, en donde hay muchos alimentos. Aquí en el canal ya tenemos video específicamente pues de todos los alimentos, todo lo que puedes encontrar en la plaza. Lo que vamos a hacer ahora es buscar lo que les dije. Ya estamos subiendo a la segunda planta del mercado y aquí es donde vamos a poder encontrar pues todos los trajes tradicionales ismeños, los bordados ismeños, todos los guipiles, las enaguas. Vean nada más, hay varios establecimientos en donde vas a poder encontrar pues todos estos amigos hermosos bordados de cadenilla, de flores. Hay muchísimos lugares para comprar guipiles y de igual manera la joyería del Istmo de Tehuantepec. Vean nada más estas bellezas, amigos míos. Muy bellos para lucirlos en las noches de vela. Y bueno amigos ya nos encontramos dentro del mercado 5 de septiembre, ya nos encontramos en un lugar donde vamos a pues adquirir una guayabera para lucirla la noche de hoy. A ver cuéntanos en donde nos encontramos. Sí, estamos aquí en el mercado 5 de septiembre en la planta alta local 259, 261. Son tres locales juntos y aquí su servidor, Timoteo Díaz, siempre aquí estamos para servirlo. De este lado tenemos lo que son las bordadas a mano. Es el más barato que sale 900 pesos, 900 pesos si usted lo está viendo en este video. Así con un bordado a mano de un solo lado nada más. Y este se lo dejamos en 1,300. Ya el precio de promoción por el video nada más en 1,300 porque su precio normal es de 1,500 pesos. Todo lo que son bordados así más grandes como estos son de 1,600. Esta sale en 1,000 pesos, esta de que son tipo pechera, le sale en 1,300 como esta que está en el maniquí, en 1,300. La pechera, pues es lo que al principio decíamos, es una prenda de nuestros antepasados. Regularmente se usaba de manta, pero nosotros sí está, nos lo confeccionamos en 100% lino. Los botones son botones de madera, el plisado está bien hechecito, un plisado bien fino, bien hecho. Y la tela es 100% lino, es una tela demasiado fresca, suave. Para esta temporada de calor, sí es muy recomendable esta tela. Esta en 700 pesos, 700 pesos. Tenemos en color negro, en color hueso y en color azul oscuro. Por ejemplo, este es el modelo presidencial, por mostrarte algunas, porque son varios modelos. Este es el modelo presidencial, es considerado por sus 32 plisados que tiene de cada lado. Es una de las más elegantes. De hecho, esto lo mandó a ser un presidente de la república, por eso quedó con el nombre de Guayará presidencial. En 700 pesos. Y todo lo de aquí tenemos de colores, de diferentes colores. Tenemos en beige, en azul marino, en verde militar, en color chedrón. En varios colores, en todas las tallas de la 36 a la 42. También tenemos colores en manga corta. Nos puedes encontrar en Facebook como Itzmo Guayaberas. Estamos en Facebook como Itzmo Guayaberas. O también nos puedes mandar WhatsApp al número 971-113-0650. Ahí lo atendemos con mucho gusto. Nos pueden mandar fotos o también nos pueden solicitar fotos. Y hacemos envíos a toda la República Mexicana y el extranjero también. Y pues bueno amigos, vean nada más. Yo aquí ya tengo mi pechera puesta de Juchitán de Zaragoza. Para al rato lucirla en la vela. Muy elegante, muy de acuerdo a la ocasión. Todos estos modelos los pueden encontrar en Guayaberas. En Juchitán de Zaragoza, en el mercado, en la planta alta. Nos probamos ahora otra guayabera. La cual es una guayabera pero que no tiene ningún bordado. Muy elegante yo diría. Siempre he tenido ganas de una que esté completamente blanca. Y pues vean nada más por 700 pesos. Igual nos vamos a llevar esta guayabera para lucirla. Muchísimo calor amigos. Bueno amigos, pues ya. Vamos ahora sí a descansar un ratito para bañarnos. Y ya posteriormente en la noche ir al lugar donde se va a realizar la vela. Pues ya salimos de haber comprado nuestras guayaberas. Nos compramos dos. En este caso una pechera. Y de igual manera una guayabera estilo presidencial. Muy bonitas por cierto. Ya listos para lucirla. Estamos saliendo aquí al airecito. Aunque hace calor. Pero se siente menos que en el interior del mercado. Pero ya saben amigos. Cuando quieran una guayabera. Pues vénganse al mercado a Ismo Guayaberas. O pueden pedirla vía redes sociales. Y se les hará el envío. Encontramos en la pista Paco Pisa. Esta es un área aquí en Juchitán. En donde se va a llevar a cabo la vela de San Vicente Ferrer lado norte. Llegamos a las 4 de la tarde. La vela va a empezar a las 9. Así que falta bastante tiempo. Pero lo que queremos vivir ahorita. Es el proceso de la organización de la vela. Aquí estamos viendo estos puestos. Que son en donde van a recibir los socios. Los capitanes. A los invitados. Podemos ver que ahorita se están colocando lo que son las sillas. Unas cuantas mesas. Porque casi no hay mesas. Porque lo que es más importante es la silla. Para que ahí estén comiviendo. Tomando algunos tragos. También comiendo la botana. Ahorita ya están empezando a llegar todos los socios. Y de igual manera pues ya están colocando las sillas. A su gusto. Y ahorita va a empezar el proceso también de la repartición de los cartones. Que son los cartones que se le van a repartir. A todos los invitados de los socios. Ahí podemos ver que también se están colocando los adornos. Y pues esto en unas horas más estar a reventar. ¿Por qué? Pues porque va a venir muchísima gente. Espera aproximadamente la presencia de 9 mil personas. Equivale a 3 mil cartones de cerveza. ¿Por qué? Pues porque si hace mucho calor. Y mientras estás bailando pues si se antoja hidratarse. Así que amigos vamos a platicar un poquito más. Para conocer todo acerca de los puestos. De las sociedades. Y de los capitanes. Comento este. Toda esta actividad pues empezó. Ya desde el día domingo. Con la calenda. Que se hace en la madrugada. Precisamente para dar el inicio a las festividades. Desde la semana de mayo. ¿No? Las fiestas titulares de Cuchitán. Desde el día de ayer. Estamos para que la vela pueda salir. Se tiene que empezar. Desde uno hasta dos días antes. En el lugar donde se va a realizar. Esta vela. ¿No? Hoy precisamente se está colocando. Eh. Instalando todo lo que es el tema del mobiliario. El tema de los adornos. Precisamente que están colocando en este. En este momento. Y precisamente los socios entran ahorita a las cuatro de la tarde. A disponer de su espacio. Para que puedan recibir a sus invitados. A partir de las nueve de la noche. Que es la llegada del mayordomo de este año dos mil veinticuatro. Y la coronación que empieza de la reina. Naomi primera. A las diez de la noche. Y toda la madrugada. ¿No? Que es el baile. Y al siguiente día. Que es el día de mañana sábado. ¿No? A partir de las cuatro de la tarde. La tradicional regada de frutas. ¿No? Que empieza ahí por las principales calles de Cuchitán. Y el día domingo. Lo más importante. ¿No? La misa de mayordomía. Y. Por la tarde. De igual manera. Aquí mismo. En la pista de Paco Pisa. La tradicional lavada de ollas. Que se va a estar llevando. Acá. La Sociedad de la Vela San Vicente de Ferrer. Precisamente. Es. Para realizar. ¿No? Nuestras festividades. Nuestras actividades. Que lo llevamos todo. Durante un año. ¿No? Empezamos desde la labrada de cera. Precisamente. En la víspera. Del fallecimiento de San Vicente. De ahí viene. Precisamente. El 5 de abril. También. Otra actividad de San Vicente. El 30 de abril. También. De igual manera. Que es. Precisamente. El inicio. La apertura del mes de mayo. Y. Nuestra tradicional calenda. Que siempre es un domingo antes. De la vela. ¿No? Que es el inicio. La apertura de la semana. De todas las velas. Que se van a realizar. En aportaciones. Durante todo el año. ¿No? Toda la sociedad se reúne. Precisamente. Mes con mes. Se hacen reuniones. Para ver toda la organización. Todos los gastos que se hacen. Y precisamente. Todos los socios aportan. ¿No? Precisamente. Es la participación constante. El respeto del reglamento. Precisamente. Que existe. De la sociedad. Para que pueda. Este. Estar. Año con año. Participando. Todos estos puestos. Precisamente. Son distribuidos. Entre los 35 socios. Pero de igual manera. Aquellas personas. Que. O invitados. Que se anotan. Como capitanes. Desde un año antes. Igual. Les damos el espacio. Para que puedan. Tener a sus invitados. Y puedan disfrutar. De todas las actividades. Que nosotros realizamos. Principalmente. Hoy en la noche. El día de mañana. Y el domingo. ¿No? Por la tarde. Que es la tradicional. La vela de hoyas. Es un evento. Donde tenemos esperado. Aproximadamente. La asistencia. De 9 mil personas. Y. Pues. En espera. ¿No? Que probablemente. Sea un poco más. Que es la cantidad. De mobiliario. Que nosotros pedimos. Pero pues. Siempre tenemos. Un rebase. Siempre. En todos los años. De eso. Independientemente. Que no seas invitado. Todos los socios. Tenemos la responsabilidad. De recibir. A los invitados. O aquellas personas. Que deseen asistir. Pues claro. ¿No? Una vez que ingresa. Entrega su cartón de cervezas. A la persona. O al anfitrión. Que lo haya invitado. O al espacio. Donde. Desea. Estar. Y. Pues. Será atendido. ¿No? De una manera. Muy esplendorosa. Por parte. De su anfitrión. Esto. Esto se tiene previsto. Que culmine. Aproximadamente. Entre las cinco. Y cinco y media. De la mañana. Hay aproximadamente. Son dieciocho capitanes. Que traen su puesto. En esta ocasión. Es lo mismo. Que el socio. Van a este. A degustar. A sus invitados. De todas las botanas. Toda la comida. Que les van a. Le van a servir. En esta noche. En general. Nosotros. Que es lo que hacemos. La mayoría. La mayoría. O estoy seguro. Que en un cien por ciento. Contrata meseros. Contrata personas. Que van a estar sirviendo. Para que les pueda dar el tiempo. De atender. A veces personalmente. A sus invitados. Poder platicar con ellos. Poder convivir con ellos. Poder bailar. Durante toda la noche. Y precisamente. En su mayoría. Nosotros. Contratamos personas. Que nos. Estén apoyando. Y eso mismo. Precisamente. Ayuda. A que. Vaya fluyendo. También la economía. Dentro de nuestra. Nuestra ciudad. En este lado amigos. Estamos llegando. En donde están los cartones. De cervezas. Que. En unos momentos más. Se van a poner en la hielera. Enfriar. Para que ya en la noche. Cuando lleguen todos. Ya esté fría fría. Ya puedan tomar. ¿Por qué? Porque va a ser necesaria. Para el baile. Porque va a haber mucho calor. Aquí se siente mucha humedad. Va a estar sudando uno. Pero con una cervecita. De a cuartito. Nada que no resuelva. Van a haber muchos cartones. Que van a ser básicamente. Los pases de acceso. Para los varones. Para los hombres. Porque las mujeres. Van a dar su cooperación. Ya va desde los 100 pesos. En adelante. Entonces aquí ya tenemos los cartones. Que van a ser muchísimos. Y van a estar llegando más y más. De este lado amigos. Podemos ver. Otros espacios. Otros puestos. En donde están. Ya las hieleras. Ahorita van a llenarse con hielo. Y se van a colocar ahí. Las cervezas de a cuartito. Vean nada más. Muy a gusto. Ahorita pues está vacío. Pero en unas horas más. En cinco horas. Pues ya esto va a estar lleno. En este lado se encuentra. Lo que es el escenario. En donde van a estar. Tocando grupos. Para bailar unas buenas cumbias. Unos buenos zones. Y esmeños. Amigos es lo que viene haciendo. El puesto. De cada familia. De cada socio. Así que pues es un espacio delimitado. Y ya ellos sabrán. Como acomodar las sillas. Por ejemplo. Ahorita están acomodando. Las sillas acá. Ponen una hilera a lo largo. Después van a poner otra. A lo largo. De igual manera aquí. Entonces ahorita. Pues ya. Van a acomodar todo esto. Y ya. Van a venir las personas. Tomar sus asuntos. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Acaso traje una pechera. Cerrer lado norte. Esta vela. Estos espejos. Vienen. Y ya. jóvenes. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Tres versiones diferentes. Tres versiones diferentes. Una de ellas. Es que hace alusión. A las veladoras. Y a los sirios. Que se utilizan. Para homenajear a los santos. A las imágenes. Otra versión. Es por la parte de la velación. ¿Por qué? Porque aquí se quedan prácticamente. Toda la noche. Festejando. Bailando. Y otra versión. Es que las lonas. Que utilizan aquí. En estos eventos. Se parecen mucho. A las velas. De los barcos. Es por eso. Que pues también. Se les llamó velas. A estos festejos. Aquí en el Istmo. De Tehuantepec. La entrada a la vela. No tiene ningún costo. Sin embargo. Los juchitecos. Se acostumbran. Que al llegar. Al puesto de un socio. El hombre entrega. Un cartón de cerveza. Y la mujer. Lleva una pequeña limosna. Con el fin. De contribuir. Al gasto. Que el socio. Ha realizado. Después de tomar. Asiento en el puesto. Los ayudantes. Del socio. Comienzan a repartir. Cena. O botanas. Y bebidas. Ya sea. Refrescos. Aguas. O cerveza. Durante toda la velada. Se pueden escuchar. Diferentes tipos. De canciones de la región. Zones regionales. Músicas tropicales. Y cumbias. En donde. Todos los asistentes. Toman su lugar. En la pista. Bailando. Las alegres tandas. Los musicales. Al son venir. Corazona y Paulina. Estas bailando Paulina. No son las patas del sol. ... Y que viva San Vicente. Bueno amigos son las 10 de la noche y en estos momentos se va a llevar a cabo la coronación de la reina 2024 Para eso primero va a entrar la reina 2023 y ya posteriormente ella dejará su corona para dársela a la nueva reina Así que vamos a vivir este momento bastante tradicional y muy importante en estas velas Dentro de la festividad existen dos momentos muy importantes Los cuales son la coronación de la reina y la entrega de la mayordomía de los mayordomos salientes a los mayordomos entrantes Primero se realiza la coronación a la reina en donde ya existe un protocolo a seguir Pero pasan las princesas para posteriormente que pase la reina La reina entra al centro de la pista y se coloca con sus acompañantes y princesas La entrada se realiza bailando un son regional y posteriormente se realiza la coronación de la reina y sus princesas ¡Gracias! 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 Y bueno amigos en estos momentos está llegando ya la reina 2024 de esta vela de San Vicente Ferrer lado norte Y ahora en unos momentos más va a llevarse a cabo su coronación Funge como padrino de coronación El ingeniero Salomón Jara Cruz En su representación tenemos la grata visita Víctor Cata a quien en estos momentos hará la coronación de la flor de San Vicente La reina de estas festividades en honor a San Vicente Ferrer lado norte San Vicente Gola ¡Gracias! 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 Y en estos momentos, amigos, se llevan a cabo la colocación de las diademas de las princesas de esta vela San Vicente Ferrer. Los aplausos. Muchísimas felicidades. Esta noche será inolvidable para todos, sin duda alguna. Me siento sinceramente conmovida ante la unión inquebrantable de mi pueblo, la fuerza viva de sus tradiciones y la unidad de su cultura. Es un honor para mí presidir en esta fecha tan importante celebración, siendo distinguida con tan alto honor. Espero mantengan en sus almas y en sus corazones siempre nuestras tradiciones, nuestros soles y nuestra grandiosa vela San Vicente Ferrer. Paisanos, esta noche Puchitán está de fiesta. ¡Viva la vela San Vicente Ferrer! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! ¡Viva Puchitán! ¡Viva! La reina es una figura importante de la festividad. Esta trabaja a la par con los mayordomos y la sociedad de la vela. La reina juega un papel importantísimo en distintas etapas de la festividad. Sin embargo, su papel más importante es la de ser portavoz de un mensaje que se dirige a todos los asistentes el día de la fiesta gala o vela. En este mensaje agradece por la asistencia y participación del pueblo y enfatiza lo importante que es conservar la cultura zapoteca. El ser reina de una vela es una de las oportunidades que toda joven juchiteca quisiera tener. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que este papel carga con un sinfín de preparativos necesario para poder ejercer este rol. Entre ellas, la vestimenta. Esta es una de las más importantes. Normalmente, las reinas mandan a hacer su traje regional de gala con uno o dos años de anticipación. La mayoría de las reinas optan por utilizar el traje regional bordado. Los accesorios forman parte muy importante en la vestimenta. La mayoría de las reinas utilizan alhajas como los ahogadores, aretes de filigrana o de moneda, semanarios y pulsos en las muñecas. Otro de los accesorios más importantes en un reinado es el flequillo o visudo chuku y el holán, ya que estos te hacen distinguir como una anfitriona de la fiesta. El flequillo se utiliza encima del huipil y posee una altira almidonada, ya sea de encaje o bipiur. También tiene una pequeña parte en forma de triángulo que se le dice huipil y de este cuelgan flequillo. Y desde luego, la reina al igual que los mayordomos, siempre están presentes en cada una de las actividades que se hacen en honor al santo, como reuniones, misas en honor al santo, calenda, vela, regada y lavada de ollas. Amigos, ya presenciamos lo que fue la coronación de esta fiesta, de esta vela San Vicente Ferrer 2024. Y ya en estos momentos la reina está bailando los zones cismeños con sus dos princesas. Ya toda la gente poco a poco se va a reunir aquí en este patio, en esta explanada, para bailar los hermosos zones que tienen unas letras increíbles. En este caso estamos escuchando un son hablando de San Vicente Ferrer, de su historia y de la importancia de este santo en Juchitán, porque él es el santo patrono de este pueblo. Y bueno amigos, son las once y media de la noche, apenas vamos a acopiar el cartón para irnos a sentar a un puesto. Hace mucho calor, estuvimos grabando la coronación, un poquito de los bailes y ahora sí, estamos en la fila. Es bastante larga para comprar ese cartón, pero básicamente ese es el requisito para estar sentado, disfrutando de la música, tal vez bailando, tomando y comiendo botana. Vamos a esperar aquí unos 15 minutos aproximadamente, pero sí está muy larga la fila. Nada más amigos, ¿la fila cómo está? Aquí es la entrada y pues aquí ya están todas las personas formadas para comprar el respectivo cartón. Nosotros casi estamos en la cola, en la parte final, pero bueno hay que ser pacientes porque hay muchísima gente, se esperan la presencia de aproximadamente 9 mil personas en esta fiesta, así que pues habrá que esperar y ya comprar nuestro cartón para pues ser parte ya de una sociedad, en este caso estar con el socio sentado. ¿Qué precio tiene el cartón? ¿Cuánto? Y bueno viajeros, el precio de un cartón es de 270 pesos, aquí ya lo vamos a pagar y pues ya vamos a tener nuestro cartón. Y bueno amigos, ya de este lado vamos a recibir el cartón. Gracias. Vean nada más amigos, este es nuestro pase para entrar a la vela ismeña, a la vela de San Vicente Ferrer, en el lado norte, en Juchitán de Zaragoza. Ya nos vamos a ir a donde están los socios, este espacio destinado para los invitados. Y ahora sí, vámonos a disfrutar de la fiesta aquí en Juchitán de Zaragoza. Aquí estoy con mi amigo Javit Kassif, que va a vivir por primera vez una vela, ¿no? Aquí en Juchitán de las Flores, amigo. Vean, perfecto, y él también trae su cartón de cervezas, que es el pase, ¿no? 270 pesos, muy económico, digo, ¿no? Para el calorcito. Totalmente, ¿y qué tal? ¿Cuál es su primera impresión de esta vela aquí en San Vicente Ferrer, el lado norte? La gente participativa, orgullosa de esta vela, este, en veneración al santo Vicente Ferrer, nos damos cuenta que, pues, comiendo a gusto, contenta, bailando, no, hombre. Esto apenas es el inicio, mi estimado. Totalmente, ¿eh? Mi primera impresión es que hay mucha fiesta, muy buen ambiente, y aquí, tanto las mujeres como hombres, les encanta la cumbia, ¿no? La cumbia, la charanga, los ones ismeños, a bailarle. ¡Ella, perfecto! Y de igual manera, aquí me encuentro con mi amiga Sally de Godin, Oaxaca, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Edwin, pues, pasándola de maravilla, igual la primera vez que venimos a una vela, Juchiteca, y pues, vamos a bailar mucho, a tomar unas cervecitas con este calor, la verdad es que sí se antojan bastante. ¡Ella, perfecto! Pues, como ya lo dijo, vamos a disfrutar. Ella sí viene con su traje, ¿qué tal? Muy bonito, ¿no? Sí, es hermoso el diseño de sus bordados, de los tocados, yo quedé impresionada, una maravilla. ¡Ella, perfecto! Pues, ahora sí vamos a entregar los cartones de cerveza y vamos a sentarnos. Bueno, amigos, pues, ya estamos entregando el cartón de cervezas aquí con los mayordomos, ya entregamos y ahora sí ya nos vamos a sentar, de igual manera ahí viene el buen Javid que ya va a entregar su cartón. Y ahora sí, estamos en el puesto aquí del mayordomo, aquí ya nos recibieron con una rica botana, vean nada más, unas medias tortas con carne de res, de igual manera aquí unas ciruelas, unas papas, y esto también es una media torta. Ah, huele rico, no sé qué sea, pero bueno, se ve muy rico, vamos a disfrutar de una papita. Delicioso, ¿eh? Un dedo de queso, amigos, muy rico. De este lado tenemos la media torta de carne de res. Uf, amigos, eso está delicioso, ¿eh? Esto apenas empieza, es el recibimiento. Durante toda la noche vamos a estar aquí, vamos a buscar un lugar primero, porque ya estamos un poquito tarde desde esta parte. Si llegas más temprano, encuentro el lugar, porque sí, ahorita vamos a esperar a encontrar una silla, pero bueno, nos van a ir pasando tal vez algunas cervecitas más botanas. Aquí estamos justamente enfrente del escenario del grupo principal que es Jalador, y a ese lado se encuentra otro grupo, así que bueno, vamos a seguir disfrutando en las velas de Juchitán. Listo, amigos, ahora sí ya nos pasaron una cervecita para este calor, vamos a disfrutarlo, porque en serio que sí se siente bastante, estamos como a unos 30 grados, así que saludito, amigos, la primera de esta gran vela ismeña, esta vela de San Vicente Ferrer, lado norte en Juchitán de Zaragoza. Ah, delicioso, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vela suele ser un reflejo de lo alegre que es la gente juchiteca, y qué decir de las mujeres ismeñas, ellas lucen sus trajes bordados con aquellos peinados de trenzas y flores. Esta actividad sin duda es un escenario colorido de fiesta y tradición. La vela ya está todo lo que da, toda la gente está bailando, disfrutando de las bebidas, de la comida, de la botana, yo debo admitir que siento muchísimo calor, toda la noche estaba sudando, pero bueno, en estos momentos nos encontramos justamente en la parte de los puestos, es decir, los lugares en donde se encuentran estas sillas para que las personas se vengan a sentar, aquí disfruten de las botanas y también de las cervezas, de los mezcales y de los curados. Vean nada más amigos, aquí se encuentra uno de estos puestos, hay bastantes sillas acomodadas para que todos tengan lugar. De este lado está la pista de baile, en donde se bailan los zones ismeños, tanto canciones con mucho balanceado, muy suave, muy tranquilas, muy despacitas, wow, los zones ismeños son increíbles. Lo que estamos notando es que hay dos grupos musicales, está el que suena en estos momentos, que está en el fondo, y está el de este lado amigos, y aquí podemos ver a todas las personas disfrutando de las bebidas, vean nada más, hay muchísimos puestos. Prácticamente desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, pues aquí están todos disfrutando de la vela, por ejemplo aquí hay otro puesto, hay otro lugar en donde están las sillas acomodadas para disfrutar con todos los invitados, con todos los presentes, así que está excelente. Este rato en la tarde venimos a visitar y que apenas se estaban poniendo, y vean nada más como se ven ya en la noche, aquí ya están todas las sillas, están todos bailando, y disfrutando, y viviendo la vela ismeña. Vean esos momentos, está una canción más lenta para que bailen, que belleza amigos, y lo que me está encantando son los trajes ismeños, muchos bordados con rosas, mucha elegancia, los tocados, el son, wow, simplemente increíble el ambiente amigos. Y lo mejor es que pues esta vela es para todo el público, únicamente tú debes de traer un cartón, si eres hombre y si eres mujer, una cooperación. Aquí en Juchitán de Zaragoza te van a recibir con los brazos abiertos, vean nada más, ahorita es un son muy suavecito, muy despacito, pero pues hay de todo, cumbias, baladas, norteñas, de todo. Y ahorita estamos entrando justamente a la parte en donde están las sillas, vean nada más, aquí está otro espacio. Después de esto, durante varias horas se bailan las canciones que los grupos musicales tocan, aquí toda la noche se come, se bebe y se baila. ¡Gracias! 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 Arriba y abajo Izquierda, derecha Arriba y abajo No lo pierdan Arriba y abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso, eso, eso Parejitos, parejitos, parejitos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con una raca famosa La vida en la celda Allá por la rumorosa La vida en la celda Allá por la rumorosa ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, mírala! ¡Suscríbete al canal! Presentado con nosotros, palmas, palmas de este lado. De este lado, palmas de este. Oye, paso. Llegaste. ¿Dónde está la palma? Música 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 ¡Vamos! Ya a la madrugada aproximadamente a las 3 de la mañana se lleva a cabo la ceremonia de mayordomía. En la ceremonia de mayordomía se les pide a los mayordomos entrantes que den un recorrido por toda la pista en conjunto con una banda regional, para que todos los asistentes puedan apreciar quienes serán los próximos mayordomos. Al culminar el recorrido, los mayordomos salientes les entregan un ramo de flores a los mayordomos entrantes, como sello del compromiso que acaban de adquirir. Este momento cumbre dentro de la festividad, en donde se reconoce a los próximos mayordomos, es un protocolo a seguir de todos los años dentro de la fiesta gala. Por otro lado, esta entrega normalmente se realiza en la madrugada porque según los abuelos se cuenta con la bendición de Dios, ya que dicen que tienen en el cielo a Dios de testigo, de que están pidiéndole que le vaya bien a Juchitán. Por esta razón, el cambio de la mayordomía se lleva a cabo en las primeras horas del sábado, ya que cuentan con la bendición y la guía de la cruz que representa a Dios. Los mayordomos son personas que se ofrecen como padrinos para la realización de una vela. La mayoría de las veces se debe a la devoción que le tienen al santo patrono, y en otros casos, por alguna petición que se le haya hecho. Es decir, las personas se ofrecen a realizar la festividad al santo para que su petición pueda ser cumplida. Años atrás, cuando los españoles llegaron a tierras juchitecas e impusieron el catolicismo y la adoración de los santos, seleccionaron a una persona quien estaría a cargo del santo, así como de su limpieza y cuidado. Es decir, era como un sirviente y lo llamaban mayordomo. Anteriormente, la gente veía este cargo como algo denigrante, pero hoy en día, ser un mayordomo es una de las cosas que aporta gran estatus social dentro de la población juchiteca. Debido a que si una persona se postula como mayordomo, quiere decir que tiene gran solvencia económica, ya que es el que gasta más recurso económico debido a todas las actividades necesarias para celebrar a San Vicente Ferrer. Los mayordomos tienen la obligación moral, económica y religiosa de cumplir con este mandato, que obtienen con un año de anterioridad en la noche de la vela. Las velas en general terminan hasta el amanecer, aunque en las últimas horas ya no existe ningún grupo musical entonando música. La gente se queda para platicar con amigos, otros tantos para levantar todo lo que se ocupa en la festividad, y así hasta que la pista se quede totalmente vacía. Al día siguiente, que normalmente es un sábado, se realiza otra actividad en honor al santo patrón, conocido como la regada de frutas o convite de flores. Este es un día sábado, un día después de la vela de San Vicente Ferrer, y el día de hoy vamos a vivir la regada de frutas, uno de los eventos más esperados por los juchitecos. Esta regada de frutas es un día después de la vela y empieza por lo regular a las 4 o 5 de la tarde. Es un recorrido estilo carnaval, vienen atarrayas, mujeres, hombres, de igual manera, en yuntas cargadas por los bueyes, vienen carros alegóricos, caballos, vienen música, bandas de música, orquesta, tocando sonidos cismeños, etc. Mientras van regalando cosas, como pueden ser plásticos, cubetas, de igual manera, jícaras, pelotas, y también cosas para el hogar, como aceite, básicamente despensa. ¡Wow! Es una gran fiesta, ¿verdad? En donde hay muchísima gente, muchas personas salen a las calles y pues ya esperan todos los regalos que le dan. Así que bueno, vamos a vivir esta gran fiesta. Esta actividad es un reflejo de la gente juchiteca trabajadora, ya que con anticipación van ahorrando para poder comprar los regalos que van a obsequiar en la regada. El nombre de la regada de frutas se le adjudica debido a que años atrás se regaban frutas y con el paso de los años, las frutas fueron sustituidas por artículos que se utilizan en el hogar y productos alimenticios empaquetados como arroz, frijol y demás. Mucho antes de que una regada de comienzo, cada capitán cita a sus acompañantes en su domicilio para que sea el punto de reunión y de ahí partan con los demás capitanes y capitanas a hacer el recorrido por las principales calles de Juchitán. Primero comienzan las carretas de bueyes, adornadas con hojas de palma o de plátano y usualmente en ellas vienen niñas o señoras regalando dulces o utensilios del hogar. Las carretas simbolizan al campo y a toda la gente campesina que trabaja la tierra, ya que anteriormente la carreta de bueyes fungía como maquinaria para arar la tierra y sembrar los frutos típicos de la región. Después de las yuntas viene una banda regional que representa el folclor con sus zonas regionales y canciones típicas. Posteriormente a esta banda le siguen los mayordomos, tanto salientes como entrantes y distintos miembros de la sociedad de la vela, mismos que representan a la festividad. Después prosiguen algunas señoritas como símbolo de ofrenda y llevan las velas que fueron fabricadas en la labrada de cera. Cada una de ellas lleva a su acompañante y ellos traen consigo un racimo de coros que van repartiendo a toda la gente que salió a ver la regada. Detrás de ellas vienen señoras que llevan los racimos de flores que serán entregados en la capilla de San Vicente Ferrer y después la imagen religiosa de San Vicente Ferrer. Enseguida de la figura religiosa aparece el primer carro alegórico que es un tributo a San Vicente Ferrer. Después de este se suman distintos carros alegóricos adornados con flores naturales o artificiales. Algunos de ellos tienen forma de un jicalpestle gigante o de una flor ismeña. Otros tantos vienen en caballos junto a sus demás acompañantes. Cada capitán o capitana tiene la tarea de buscar a las personas que lo van a acompañar ese día y como forma de reciprocidad a su apoyo le manda una bebida. La regada es un día muy esperado por la población juchiteca. Desde muy temprano la gente se concentra en todas las calles para poder obtener un buen lugar y poder cachar más cosas. Durante toda la regada se puede escuchar música porque algunos capitanes acostumbran a llevar bandas musicales. Entre las cosas que normalmente se riegan son detergentes, jabones, papel, sopas, arroz, aceite, platos, cubetas, pelotas, sombreros, abanico, salsa, cucharones, entre otros. Claro que esto va dependiendo del gusto y de la situación económica de cada persona. Pero más que ir a cachar cosas la gente va porque es un festejo muy alegre en donde no hay distinción de clases sociales y todo el pueblo participa. Al final después de los carros y de los caballos van los atarrayeros que son alrededor de 10 señores que llevan sus atarrayas. Mismos que representan al mar y a la población que se dedica a la pesca. Los atarrayos cumplen con una acción que se ha hecho costumbre al paso de los años. Estos son encargados de aventar la atarraya encima de un grupo de personas como símbolo de buena suerte. Nada más amigos la regala del día de hoy corresponde a las velas de San Vicente Ferrer, lado norte y las dos del lado sur. Ahorita están por ejemplo pasando mototaxis que también traen plásticos, los van lanzando para que aquí el que se avive pues tome todos los regalos, las cubetas, etc, etc. Y pues también vienen muchos carros alegóricos, vean nada más la cantidad de gente que hay en las calles. Hay muchísima y pues todas están esperando a que pasen aquí los regalos. En verdad que es muy largo el evento y pues bueno vamos ahorita a ver qué tal. Nada más amigos la música aquí del Son Calena no puede faltar. Vamos a ver en esta vela, en esta regada de frutas y aquí están las atarrayas. Uy ya pasaron a unos con las redes de pesca, vean. Aquí va de este lado otro. Vamos a ver cómo es que pescan aquí a la gente. Vean, qué divertido amigos eh. Las atarrayas aquí de Cuchitán, de Zaragoza, algo que se acostumbra en esta regada de las frutas de Cuchitán amigos. Ahí por ejemplo vemos que la capitana está lanzando papel, le van, imagínense de los regalos que dan eh. Aquí las familias pues sí muy felices de venir por todo lo que regalan en verdad eh. Aquí vienen las pelotas, en los caballos, van andando también trapejadores, escobas, wow, muchísimos caballos eh. Y pues mucha gente de igual manera, está muy muy bueno el ambiente la verdad eh. Debo de admitir que sí, que lo está. Wow amigos, sí se siente bastante calor, la humedad está bastante fuerte, pero muy divertido esto eh. Aquí todos pues se pelean también por los regalos, me sorprende que en serio hay de todo tipo de regalos eh. Ya se acabó, ya se acabó. Música Podemos ver que están llegando las yuntas con los bueyes y pues con los hombres juchitecos Llevan sus adornos con papel chino y aquí van las mujeres en estas carretas ¡Qué orale! ¡Qué bonitos se vean! Música 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 ¡Viva Cuchitán! ¡Viva! 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 Música 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 Ya son las 7 de la noche, ya van 3 horas de regada de fruta y eso no acaba Veo que pasan carros y carros alegóricos, vienen pues bastantes personas dando los regalos Y pues inclusive a veces hasta se pelean por todo lo que van lanzando amigos Vean increíble y pues eso sigue en verdad yo no veo, no le veo fin a esto Y pues aquí ya están todas las personas, vean nada más ahorita aquí se está peleando Por una joga creo Música Música Esto no acaba y vean toda la cantidad de gente que hay en estas regadas Que prácticamente pues es una de las últimas estas de San Vicente Ferrer Y pues está muy bonito Ya pasaron 3 horas de que empezó la regada de fruta, ya son las 7 de la noche Ya oscureció y pues el ambiente aún sigue, falta bastante Yo no veo hora de terminar porque hay muchísimos carros alegóricos, muchos contingentes, muchos monotaxis Muchas personas, muchas bandas de música, eso está increíble, hay regalos hasta para miles y miles de personas en verdad Y pues creo que es una oportunidad increíble para llevarte a tu casita pues varias cosas ¿no? Varios obsequios, venimos caminando y pues sí, les recomiendo que se vengan a estas regadas de frutas Ahorita pues se juntaron 3 de la lado norte, lado sur y lado sur de San Vicente Ferrer Pero pues a veces duran menos, a veces más, pero esta es una de las más grandes Se supone que nosotros ya nos habíamos salido de esta regada de frutas para ir a descansar un rato al hotel Pero resulta que en la calle de nuestro hotel, literal, todavía sigue pues todos los contingentes Los carros alegóricos, toda la gente, entonces wow, sí está muy grande Para que estas gentes, estos contingentes, digan hasta donde acaba Yo creo que sí falta como una hora, imagínense, wow Pero qué increíble, la verdad el ambiente Yo creo que todo Juchitán se viene a estas regadas de frutas en verdad La penúltima actividad que se realiza en el marco de la festividad en honor a San Vicente Ferrer Golá Es una misa que se hace en su honor Después sigue la lavada de ollas, el cual es el cierre de todas las actividades que comprenden a la celebración Normalmente tienen lugar en el mismo espacio en el que se realizó la vela Y es un convivio en el cual existe un grupo musical que se encarga de administrar ese día Normalmente los socios llevan sus puestos de igual forma que en la vela Cada socio se encarga de llevar la botana y bebida de sus puestos Y al igual que la vela, cada persona que ha sido invitada llega con su limosna en el caso de las mujeres Y su cartón de cerveza en el caso de los hombres La lavada de ollas comienza alrededor de las 4 de la tarde y termina a las 9 o 10 de la noche Y funge como una de las actividades más importantes Ya que en esta fiesta existe una persona que está encargada de llevar un registro De las personas que se anoten para participar el próximo año en la vela Es decir, ese día en la noche hay personas que se ofrecen voluntariamente para ser capitanes o capitanas de la regada Padrinos de calenda y en dado caso que no existe un mayordomo para el siguiente año Ese día se busca o se espera que algún voluntario se postule como siguiente mayordomo De las festividades en honor a San Vicente Ferrer Golá, Lado Norte Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Ya disfrutamos de las velas en el Istmo de Tehuantepec En este caso una vela en Cuchitán de Zaragoza En honor a San Vicente Ferrer en el Lado Norte Espero que te haya gustado mucho este video No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video Sin lugar a dudas el Istmo tiene unas tradiciones interesantes y muy bonitas Y con muy buen ambiente Así que nos vemos en un próximo video y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!